dígame que hemos hecho la última clase a ver quien me levanta la mano quien me dice yo hicimos la última clase ¿de qué temas tratamos? ¿de la interculturalidad de la sociedad peruana profesor? ya sí 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 ¿y qué recuerda? que somos un país este pluricultural sí y multilingüe ya pero eso ya lo sabíamos ya ¿qué has aprendido? ¿algo que has aprendido? ¿alguien que haya aprendido algo de eso? ¿alguien que haya aprendido algo de eso? eso hicimos ¿no? la interculturalidad en la sociedad peruana ¿ven el PPT? ¿lo ven o no lo ven? sí se ve listo listo vamos a retomar eso porque las preguntas se las voy a hacer de acá ya de esta diapositiva ¿está bien? ¿o quieren de otra? de otro día ¿no? esto para que para que recuerden bien lo que lo que hicimos porque parece que se han olvidado a ver que somos un país pluricultural multilingüe ese es un hecho que todos sabemos ¿no? que tenemos más de 50 grupos étnicos originarios entre andinos y amazónicos sumados a los demás integrantes integrantes de otros países los afroperuanos los chinos los japoneses los árabes los hindúes todos todos los grupos étnicos somos un país de de una diversidad cultural tremenda ¿no? así que nadie nos va a decir no, el Perú son de diversas culturas ¿no? eso es innegable ¿ya? ahora esto hemos visto que el Perú cuando lo queremos ver como una integridad ¿no? lo vemos como una cosa homogénea un estado homogéneo ¿no? pero en torno a lo que es el gringo inglés o el blanco europeo más lo que nos han dejado la herencia de la cultura española han ocultado pues la diversidad cultural que se cernía en el país ¿no? actualmente nosotros sabemos que el Perú es multilingüe multicultural multilingüe qué sé yo ¿no? pero lo lo tomamos como una un hecho anecdótico y no lo tomamos en la verdadera dimensión que es por eso es que hay una discriminación tremenda con los afroperuanos o los peruanos mismos los oriundos siempre nosotros nos queremos pasar al lado de los gringos de los blancos y no nos damos cuenta de que el Perú pues es un país multietnico tiene todas las etnias bien lo decía esto don Ricardo Palma el que no tiene de inga tiene de mandinga para hacer saber que no tiene de indio o de inca lo tiene de negro africano no o sea acá en el Perú estamos mezclados todas las las etnias no y este por eso es que se refleja en la discriminación la marginación la 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 discriminación no la inclusión desde un antagonismo que hay es el dominado dominante la mayoría o minoría no es un antagonismo tremendo o el o el o el limeño y el y el indio o el o el serrano o el limeño y el y el el charapa no sé esa 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 ese antagonismo que se ha cernido en el Perú por décadas o centurias de años es lo que ha calado en nuestra mente en nuestro corazón de peruanos y y nosotros casi no nos identificamos con ninguna ninguna de esas etnias porque eh que vergüenza ¿no? que que voy a voy a voy a considerarme parte de esas etnias no puede ser o que me dicen ustedes a ver a ver ahora si las escucho ya a ver y el alguien profesor buenas noches buenas noches lo que respecta a la interculturalidad justo estaba haciendo una reseña sobre eso yo estaba viendo y claro la interculturalidad debe ser algo principal que se debe dar en la educación estaba viendo como que no lo toman un punto básico para lo que es la educación estaba viendo también de que en México creo que es este ya hay como un curso de interculturalidad dentro de mi colegio y hay un curso entonces eso es lo que eso se está promoviendo acá en el Perú pero creo que falta como dice un empujoncito para que se haga como 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 se dice esté en el programa anual ¿no? en la programación el programa anual quiere es lo que tú propones la programación ¿sí? porque todavía falta como se dice sería un tema muy importante tomarlo desde muy pequeños para que así no haya el racismo las diferencias de etnia las diferencias de culturas o sea desde muy pequeño ya presentarle sus culturas ¿no? no solamente si eres de Lima de Lima si eres de de Amazon de Amazon no es en general porque en general uno es peruano y el peruano es de todo costa, sierra y selva así no este separarlos por grupos ¿no? eso es lo que lo que se quiere decir es la interculturalidad o sea todo un conjunto ¿ya? ¿quién más? a ver porque yo también este y en el instituto me han pedido ¿no? un proyecto de innovación cultural de este intercultural ¿no? y yo he encontrado entre otras cosas cuatro miradas que debemos tener como docentes como profesores como gente que está involucrada en la educación del Perú ¿ya? y es la la visión técnica reduccionista la visión romántica folclórica la noción crítica emocional y reflexiva humanista ¿no? y con esa y con esas este cuatro visiones de de poder ver la interculturalidad porque los peruanos estamos acostumbrados a a decir que la interculturalidad es para trabajarlos entre los los discriminados y eso no puede ser posible en la en la visión esta que les les digo de la de la técnica romántica la romántica folclórica ¿ya? vemos como en los colegios cuando se acerca a una festividad los profesores hacen el concurso de danza folclórica casas hacen no sé cualquier festival donde haya música folclórica ¿no? de toda la región del Perú y creen que con eso están promoviendo la interculturalidad hasta incluso les dicen a los a los grupos sociales o sea los grupos que practican esa 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 danza los grupos vernaculares o oriundos o que los que hacen ese tipo de danza como profesionales y les dicen que vengan a enseñar pero nada más o sea eso no nos permiten cultura o sí ¿qué me dicen ustedes? Geraldine profesor por favor nos puede repetir qué es lo que dijo disculpe no no me escucharon no me escucharon a ver yo le digo que en la este una 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 de las formas de cómo nosotros vemos la interculturalidad es a través de una óptica muy variada pues en la existencia de cuatro miradas sobre la educación intercultural desde este desde el punto de vista del profesorado digo del profesorado estoy diciendo no desde no desde el punto de vista de alguien sino desde los profesores ¿ya? y y ustedes ustedes van a ser eso van a ser docentes ¿no? de cualquier área ¿no? en este caso van a ser inicial pero van a van a encontrarse con una realidad tremenda ¿ya? por eso digo hay cuatro este miradas cuatro eh perspectivas de profesores una es la técnica erupcionista la otra la romántica folclórica otra crítica emocional y la otra reflexiva humanista y eso y eso y eso pues este hace que nosotros eh vayamos eh como una 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 persona que tiene una diferente mirada de la de lo que es la cultura entonces yo yo le decía ¿no? de la de la romántica la técnica romántica que hay profesores que cuando se acerca a un festival de danza le dicen pasa a los alumnos dancen ¿no? tal tal cual danza les dan el nombre de la danza nada más que den eso o sea en bailar ya está y con eso están promoviendo la interculturalidad hasta incluso le dicen a los grupos folclóricos que les enseñan a los chicos porque a veces los profesores no saben todas las cosas no les enseñan los bailes ¿no? o tienen una profesora de danza que ella pues es la profesora de danza y aprende las cosas ¿no? pero díganme ustedes ¿cómo lo ven eso? es el tema de la clase pero también me pueden ayudar a a a a a tener mejores ideas ¿no? a ver quiero escucharlas en sí profesor disculpe la la interculturalidad en como estaba viendo es es un desarrollo ¿no? democrático que se debe de dar en los niños basado en mayormente en valores en valores de ver la igualdad su participación su equidad ¿no? y y este desde muy yo sé como yo digo ¿no? de bueno en México se da desde la primaria hasta la universidad mira mira en México mira en México tiene una particularidad una una cosa que es que genuina o sea es una cosa que ha nacido en México a los niños a los niños desde niños mira desde niños desde pequeñitos y no eso de ahorita sino hace años ya hace años le dicen le dicen así esto lo ha hecho tu abuelo por la cultura de México ¿ya? chichén cualquier cosa ¿no? que han hecho sus antepasados ¿ya? que han hecho entonces los mexicanos crecen con esa idea de que eso lo han hecho sus abuelos y eso es mío primero soy yo después yo luego yo primero México después de México y luego México o sea esa idea esa idea lo tienen todo de chiquititos ¿ya? cosa que es muy difícil aquí en el Perú porque este no se ha tratado ese tema ¿o no? a ver Elizabeth buenas noches profesor buenas noches este como usted dice ¿no? en México bueno viene desde los pequeñitos y desde los antepasados ¿no? pero aquí en Perú no este no tomamos conciencia de ello o sea no estamos culturalizando nuestra cultura peruana ¿no? que se dice pues la flor flor ¿cómo hacemos en los colegios también? no solo por obligación porque realmente los este los hacemos ensayar por festividades por aniversarios y que se tiene que generalmente pues no una danza una danza típica de cualquier región pero no porque debería haber un profesor ¿no? de danza en los colegios que se cultive la cultura peruana ni aún así ni aún así ni con el profesor de danza pero también yo he visto profesor que o sea este los profesores de danza ¿no? pocos son los que enseñan las danzas peruanas claro son este generalmente de otros lugares por ejemplo la zaya no es peruana es boliviana entonces claro la de hablar igual o sea hay este costumbre por ejemplo el guayla si es peruano ¿no? que muy poco lo sacan generalmente pues no es como nuestras raíces lo estamos perdiendo ¿no? no lo estamos llevando y no incentivamos a los pequeños desde chiquitos ¿no? que debemos cultivar lo nuestro que las danzas el guay no no se escucha ¿no? yo le digo esto porque yo estoy haciendo un proyecto ya de la interculturalidad ya me han delegado ese ese afán y yo lo estoy viendo muy difícil que en el Perú puedan hacerlo entonces yo le estoy haciendo cuatro miradas cuatro formas de mirar desde desde la óptica de los profesores ¿ah? que ellos lo hacen lo dicen lo lo conversan entre ellos porque esa es una cosa que se ve se ve ¿ya? pero no lo escutan no pues no no hacen nada no hacen nada por interculturalidad ¿no? o sea pero para eso ¿qué tiene que haber? ¿qué tiene que haber? porque la interculturalidad tiene que integrarse a la familia tiene que integrarse a la familia tiene que integrarse a toda la comunidad porque si no no se hace nada ¿o cómo? o sea de otra manera claro pues eso tiene mucha razón tenemos que todos integrarse ¿no? para que también pueda ser una pluralidad y poder sacar una buena reseña histórica de esto ¿no? porque si nosotros no valoramos no integramos si uno jala para un lado y jala para el otro lado o sea no se hace nada ¿no? y por eso mismo yo veo ¿no? que se está perdiendo esto ¿no? se está perdiendo los valores sobre todo como usted dijo ¿no? rescatar las danzas y otros ¿no? porque la interculturalidad es hermosa si nos enfocamos en ello ¿no? claro si lo sabemos entender si lo sabemos entender investigando y todo eso ¿no? porque yo he estado también viendo sobre todo de Perú ¿no? porque generalmente si nos enfocamos pues en otros países México nos lleva a la delantera no obviamente pero mira en Europa en Europa nada más ya porque yo estoy investigado en libros de Europa de interculturalidad porque ellos también tienen países multilingües pluriculturales multietnicos ¿no? y para ellos es fácil integrar a toda su a toda su nación ¿ya? este pero en el Perú no en Colombia también en Chile también o sea en todas partes del mundo hacen eso y acá no ¿por qué? ¿qué tienen estos peruanos para que no hay interculturalidad? porque lamentablemente creo profesor que los peruanos se fijan más en lo de afuera y no se fijan más en lo que tienen acá en Perú se fijan más lo que puede haber afuera las oportunidades de afuera pero no ven en dónde han nacido como dicen ¿no? el Perú es una casa una mina de oro y no ven eso mayormente o sea ¿pero qué tenemos que hacer para poderlo ver bien? para poder centrar la óptica en el Perú y decir oye oye soy peruano y este tengo que conocer y amar las cosas en mi Perú incentivar nos falta lo que es la identidad cultural claro nos falta identidad cultural identidad nacional ¿no? falta falta nos falta pero tampoco no hacemos nada ¿no? por promover esa por eso por eso al hacer este proyecto hasta incluso hasta incluso este lo pueden lo pueden publicar como un libro porque este yo estoy viendo yo estoy viendo ya que este los los este españoles por ejemplo trabajan bien la interculturalidad los mexicanos por eso le digo ¿no? este ¿cómo es posible de que desde chiquitito desde chiquitito le dicen esto ha hecho tu tío de tu abuelo tu abuelo tus abuelos el niño crece oye no eso ha hecho mis abuelos ¿no? es de lo han hecho ya son míos ¿no? porque eso le dicen a los chicos eso de ahí es tuyo porque lo ha hecho tu abuelo entonces ¿qué persona va a crecer ¿no? odiando a eso pero acá acá en el Perú vemos una cultura andina o o del del norte o del sur ¿no? este antepasado que decimos ah qué bonito han hecho sí pero han hecho ellos qué bonito pero ¿hay un eso de entre ellos conmigo? no no hay hay una hay un intercambio cultural biológico de ellos con nosotros no yo lo veo ellos como una cosa que han hecho los antepasados y ya pues no ¿no? y todavía las culturas decimos no ni son culturas las culturas decimos esta es la cultura mocheca chimón nazca paracas de aguanaco decimos eso las culturas pero que hay que hay de ellos conmigo ¿cómo interrelaciono esas cosas con lo mío? ¿cómo interrelaciono las cosas que han hecho el que aguantinsuyo con lo mío? ahí está el reto que tenemos que hacer una conexión total porque los españoles yo les he dicho una vez o dos veces o tres veces o cinco veces los españoles se han encargado de borrarnos de la memoria de los genes toda unión con el aguantinsuyo entonces nosotros crecemos odiando más bien esas cosas que son vuestras ¿no? ahí está ahí está ahí está el reto o o estoy hablando mal o o me estoy equivocando a ver diganme ustedes profesor buenas noches buenas noches respecto al tema yo bueno es cierto que que los españoles llegaron al Perú y nos o sea nos han impuesto nos han obligado a a querer su cultura de ellos porque nos trajeron ellos nos obligaron a aceptar su cultura su religión ¿no? entonces nos han robado identidad también ¿no? pero es cierto que a pesar de eso nosotros deberíamos bueno para nosotros amar nuestra interculturalidad lo primero que deberíamos generar o sembrar en nuestros hijos en la nueva generación es el amor a la patria el patriotismo amar nuestra tierra nuestra bandera eso es lo primordial ¿no? muy aparte de los valores de los valores y todo eso eso es lo principal y lo básico yo creo sembrar sembrar el amor a la patria gracias 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 vamos a avanzar con el tema ya este porque esa 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 interculturalidad como les digo ¿no? estoy haciendo el proyecto y me doy con una sorpresa puede que creo que todo lo que he dicho me queda chiquito ¿no? me queda chiquito este por eso por eso yo les dije aunque este aunque este ya lo estaba lo estaba lo estaba preparando el tema de la interculturalidad ¿no? pero estaba pues más o menos ¿no? por eso digo si hacemos un recorrido por todo el territorio peruano y no abuelo de paja ¿no? sino detenidamente nos vamos a a allá nos vamos a encontrar nos vamos a chocar con diferentes grupos técnicos ¿ya? pero esos grupos técnicos ya habían existido antes que los incas entonces ¿eh? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? sí ya esos grupos técnicos ¿no? llámese los imú llámese los mochicas llámese los caral ¿no? llámese los chanchán llámese los chinchas ¿no? o o este los chamanaco ¿no? cualquier grupo étnico ya habían existido en el Perú o en la selva ¿no? tenemos ahí el Jequetepeque ¿no? el dios Jequetepeque con los de paisanos ¿no? una semejante cultura entonces y que los incas ni siquiera han podido entrar a la selva de Perú no han podido dominar la selva de Perú pero ese ese grupo étnico ya estaba antes que antes de que llegaran los españoles incluso ¿no? antes de que llegaran los incas entonces no 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 tiene que quieras o no quieras no tiene que una una reflexión la diversidad cultural y las etnias han generado diferentes maneras y ritmos en el proceso a relacionarse culturalmente ¿qué puede haber habido? que al haber etnias diferentes cada etnia ha tenido un proceso diferente y ha generado esa división puede ser puede ser ¿no es cierto? pero a lo largo del proceso de la invasión nos ha dejado una herencia que está en las raíces ¿ya? en las raíces en la selva en este en el corazón en la en los genes de los peruanos ¿ya? ¿ya? que nos obliga ojo nos obliga a sobrevalorar al europeo a lo blanco a lo gringo ¿ya? entonces siempre vamos a mirar con admiración a todo lo que represente Europa o Estados Unidos y lo que representa Perú no tenemos nada de admiración no nos impresiona nada no no hay no hay no hay ni siquiera una manera de mirar al Perú a la misma altura que yo siempre voy a mirarle a la por debajo profesor buenas noches buenas noches profesor mire yo soy de aquí del Amazonas ¿no? como usted dice a veces los grupos étnicos a veces forman divisiones ¿no? es cierto porque mire yo aquí en Amazonas este es hay grupos aguajunes ¿no? que hablan el idioma este bilingüe el idioma aguajunes y a veces para nosotros es difícil ¿no? adaptarse a eso a ese idioma ¿no? porque es un idioma casi igual que el inglés es muy difícil de de aprenderlo ¿no? porque nosotros hablamos el castellano yo soy nacida y criada aquí ya no nada de aquí a la vez aguajun también ¿no? de acá pero mis padres fueron este serranos ¿no? nosotros por parte de los padres tenemos otras costumbres y acá por ejemplo se lleva reuniones vivimos mezclados ¿no? y ellos hablan en su idioma y nosotros pues estamos en la nube no les entendemos ¿no? y a veces es un problema también estas culturas para nosotros ¿no? por ejemplo en parte de educación ya estos tiempos como hay más profesionales ya de la EGNA aguajun ya han puesto sus sus normas si el ministro de educación este ya ha permitido ¿no? que tengan una constancia aguajun sepan hablar los mestizos que nos llaman ellos ¿no? para que tengan ese trabajo y si no no pues lastimosamente ya nos dejan de lado por no saber hay discriminación hay discriminación ¿ves? claro hay discriminación y eso nos afecta porque aquí mayoría hay gente así que le digo mestiza ¿no? de otros sitios que ya tienen hijos nacidos acá pero no lo hablamos el idioma y eso afecta hay un divisionismo ahí pues es terrible es terrible sí por eso digo pues no si nosotros hacemos un recorrido por todo el Perú ¿ya? nos vamos a ver con que hay diferentes grupos técnicos que ya habían existido antes ¿no? porque ese aguajun no está desde ahorita pues ¿no es cierto? no tiene tiene años tiene años tiene siglos ¿ya? entonces está tienen que tirar para su lado pero hacen algo por la integración ¿no? por eso por eso este para mí yo lo veo muy difícil que a todo el Perú lo puedan lo podamos unir ¿no? haciendo un tremendo esfuerzo este podemos conseguir algo pero no 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 es una integración total porque este esa discriminación es no es otra cosa que el complejo que tenemos nosotros los discriminadores porque discriminamos a los que son diferentes a mí ¿no? a todo a todo el grupo ¿no? discriminamos ¿ya? pero cuando enfrentamos a otro o nos relacionamos con otro grupo superior entre comillas porque yo no sé a qué se refiere a superior pero lo vemos superior a nosotros y nos van a avasallar y nos van a marginar ¿no es cierto? o sea si marginamos es porque sentimos la marginación de otros después ¿ya? por eso que cuando nosotros los peruanos sobrevaloramos lo gringo lo blanco lo europeo en contra lo peruano no hace más que resplendiendo que somos mestizos con herencia marcadamente española ¿ya? y y qué cosa hace que nosotros creamos inconscientemente ¿no? porque eso está en los genes ¿ya? este vamos a ser muy superiores a todo lo que representa el indigenismo entonces ¿qué hace qué hace esas cosas? marcar el trato desigual entre todos ¿no? como la marginación la exclusión el racismo ¿no? cualquier cosa pero nos va a hacer que hagamos este esa 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 discriminación que está en las raíces estén los genes ¿no? no sé qué me dicen ustedes a ver ¿no? cuando cuando llegaron los españoles en Perú eh hayan muchas cosas que ellos encontraron muy superiores a los que ellos conocían muy superiores desde la forma de los caminos ¿ya? el capañal que todos los caminos que encontraban los conducían al Cusco para irse a Cajamarca ellos siguieron la ruta del capañal nomás ¿acaso han sabido dónde quedaba el Cusco de Cajamarca dónde estaba el Inca? no preguntando seguramente pero han llegado porque el camino los llevaba para allá ¿y cómo lo vieron? un camino asfaltado limpio que se podía transitar los caballos no se le malograron no se le enfermaron no se dañaron es como ahora eh si si vamos a a un un lugar de la de la de la sierra y no encontramos carretera ¿no? encontramos todo como trocha y o o este caminos sin carretera sin pistas vamos a tener que sortear las piedras y el carro no va a llegar pues a ningún sitio porque se va a dañar ¿ah? se va a dañar las ruedas del carro no van a soportar eso entonces ellos han podido llegar a Cajamarca gracias a que tenían el bastante elocuente para los españoles que han venido acá a invadirnos eh ahora en cuanto al ecosistema ¿no? el Perú posee 101 zonas de vida de 112 identificadas por en el mundo eso es bastante por eso que todo el mundo mira al Perú como un buen destino para poder hacer plata ¿ya? acá acá como estamos divididos en el Perú no hacemos más que hacer marcar diferencias y no trabajamos todos unidos para poder sacar adelante el Perú estamos viendo que hay mejoras económicas el producto interno ha subido 3% el haber per cápita ha subido 2.3% o sea hay 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 bastantes indicios de que el Perú puede convertirse en una potencia sí pero no lo hace porque falta integración hay que hay que trabajar eso de la de la integración cultural nosotros desde pequeños desde pequeños pero con una mirada pues nacionalista una mirada es una vista ya porque si no hacemos eso va a quedar en nuestra mente nuestro corazón nuestra retina de los ojos lo que han tratado de hacernos los españoles y trata de hacernos los norteamericanos los ingleses los franceses los alemanes lo único que hacen es borrarnos todo vestigio de unidad que lo que hace el Perú es malo lo que hace el entranjero es bueno ¿no? este nosotros si nosotros somos un cultura una cultura racista un pueblo racista es por cultura la discriminación sale de nosotros mismos de nosotros mismos sale la discriminación ¿ah? somos un país demasiado racista porque somos un país que nos da vergüenza nuestras raíces nos da vergüenza nuestro origen nos da vergüenza la forma como hemos vivido ¿ya? porque somos un pueblo que estamos estigmatizados por la etnicidad ¿ya? estigmatizados por el diferente estigmatizados por el superior del interior y porque siempre siempre ha existido un notable notable este discriminación a lo andino y lo amazónico y ni hablar de las etnias que son esos interiores son más de cincuenta son más de cincuenta grupos hay 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 diferentes diferentes encuentros multietnicos para buscar la unidad pero que yo 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 sepa a este hace años años atrás que están haciendo eso desde general Velasco que promovía la la unidad de los peruanos pero nadie hace nada no han pasado que desde Velasco en 70 70 80 90 2000 2010 ya pues 50 años han pasado desde la época 70 y un poco más pero mira en 50 años no se ha podido hacer nada es tiempo es tiempo de que hagamos algo pero desde el ministerio de la cultura desde el ministerio de educación desde el ministerio de transportes y comunicaciones desde los canales de televisión los medios de comunicación tenemos tenemos que unirnos todos los peruanos yo yo estoy haciendo un proyecto de de integración pero veo que mi proyecto pues no es nada porque yo tengo un proyecto desde la óptica de de los docentes ¿no? ¿qué que 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 eso para la óptica de de los empresarios por ejemplo que pueda servir eso desde la óptica de los comerciantes de los industriales no? o sea hay 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 diferentes maneras de ver la el el problema o que dicen ustedes a ver díganme 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 algo chicas chicos a ver ¿ah? ¿alguien va a levantar la mano? ¿alguien? ¿alguien? ¿nadie? profesor ¿puede participar un poquito? sí sí yo quiero que participe más bien a ver dime Mariela ya este no la intercultural interculturalidad intenta hoy no reforzar las entidades sociales o tradiciones excluidas este no ahora que no a veces este por falta de se está perdiendo no las costumbres todas esas cosas para construir en la vida cotidiana de cada persona pero no no creo que se estén perdiendo las costumbres ¿no? este en todo caso hay un sincretismo pero este cómo cómo integramos las 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 diferentes etnias es lo que a mí me preocupa eso pues profesor ¿no? ajá no sé te entiendo te entiendo a ver Nancy sí profesor bueno el comentario que podría decir es que hay personas ¿no? hay personas que discriminan pero también hay un buen número de personas que hacen lo posible ¿no? por por cultivar la cultura de cada pueblo ¿no? un claro ejemplo profesor bueno para estas fechas patrias en mi en mi ciudad que se llama Monsefú por un señor que creó el Fexticú que es una feria costumbrista donde en esta fecha se da a conocer todo todo lo que se hace en mi en mi pueblo ¿no? las comidas ¿dónde estás? Monsefú Monsefú Chiclayo Monsefú ya Monsefú sí se da a conocer las comidas las bebidas los trajes típicos lo que crea este las manos Monsefuanas ¿no? como los sombreros la artesanía y en estas fechas este se expone ¿no? nuestro día central acá pues es veintisiete veintiocho veintinueve donde se da a conocer ¿no? hay personas en nuestro alcalde pues ¿no? cede alrededor del parque principal a personas para que para que vendan sus productos ¿no? y viene mucha gente mucha gente de afuera extranjeros donde se da a conocer y no bueno para nosotros es la fecha más hermosa porque gente de afuera que viene y admira y admira lo que hace la gente de Monsefú ¿no? se llevan recuerdos se lleva un alforja se lleva un sombrero se lleva un poncho una faja y con qué algarabía ¿no? y después de repente profesor en algún noticiero va a salir mi pueblo de Monsefú y con mucho orgullo lo digo ¿no? y donde vayan claro pero sí 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 hay hay un buen número de 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 gente que sí quiere dar a conocer ¿no? ah y también pues no se elige a la señorita Festicún donde la señorita Festicún este la elegida por un año ella tiene la misión ¿no? de de hacer actividades que den a conocer todo lo que tiene Monsefú mira qué bonito hubiera dicho eso para irme antes ahí no es tarde profesor está cerquita ya tengo ya mi pasaje que voy a ir a otro sitio a ver Geraldine a ver profesor usted dice ¿cómo podemos promover ¿no? a que se dé la interculturalidad puede ser uno los teatros en las escuelas más teatros donde uno expresa sus culturas uno expresa la cultura del Perú otro también puede ser así como hay un curso en inglés puede haber un curso de nuestra lengua materna que es el quechua claro ese ese ya es un curso en otro país y se le es difícil porque es es bien un poco complicado escribirlo sí sí claro es un poco es bueno el quechua es más más este hay palabritas donde ¿no? la K la B doble la I y hay palabras así como que se combina y sale un yo tenía una profesora que hablaba quechua y era muy bonito entonces eso que tenemos que promover ¿no? el teatro la dinámica más a los niños para que exista la cultura ¿no? y no seamos este como digo este no seamos como si prácticamente ignorarlo en esto ¿no? gracias Geraldine sería bonito gracias este lo único lo más que te digo es que ahora tú que vas a ser profesora de educación inicial pónganse en práctica eso pues ¿ya? porque quedan esperanzas en ustedes ustedes porque ustedes van a van a formar a los chiquitos que después van a ser jóvenes adolescentes que van a amar a su Perú y y ustedes pues son no sé pues no que se hagan que se hagan cien cien son este por lo menos son treinta mil chicos ¿no? ya es ya es un buen número ¿ah? claro imagínate y por año ¿ah? por año que pasen por sus manos o sea ustedes tienen toda la responsabilidad de de formar a los chicos en torno al Perú gracias Geraldine gracias Nancy por Nancy por compartir alguna chica más que quiera compartir algo a un muchacho profesor buenas noches dime Nancy yo te voy a hablar de mi tierra profe ¿de qué? ¿de dónde es tu tierra? este es de región Puno distrito Pusi provincia de Huancané en mi distrito sigue están Juan Cané los costumbres no pierden profesor sigue estamos con su pagache la tierra las danzas llevamos nuestra montera la pollera todo es aguayo de oveja tiene que ser y también en la candelaria también llevamos nuestra danza la candelaria es en enero ¿no? en febrero entonces llevamos nuestra danza típica ¿no? bailamos ¿está por el río que va al titicaca? ¿cómo? ¿está por el río Huancané que va a titicaca? ah sí sí distrito Pusi está a orillas del lago titicaca ya ya sé dónde está ajá ajá y nuestro idioma también quechua igual de quechua ¿no? cantamos cuando llevamos a Puno entonces nosotros cuando bailamos llevamos nuestra danza y nos de quechua cantamos carnaval menchaya guatán guatán chaya no se llega ¿no? cada año dice carnaval ¿y hablan Aymara ustedes o no? Aymara claro una parte de eso porque mi distrito sí habla quechua Huancané claro es Aymara pero ahí tiene también distritos que es Aymara ¿no? pero mi distrito es quechua ajá o sea por distritos hablan ahí ajá por ejemplo Huancané es una provincia que dos distritos nomás que hablan quechua ¿no? pero los demás por ejemplo Vilquichico ahí en Chupal esos Huatazán ellos están hablando Aymara Aymara claro ajá ajá así es esa diferencia que haya ya ves gracias por compartirnos gracias por por decirnos eso mira yo no sabía ¿no? que como como este esos esos grupos ¿no? que tienen pues cierta hegemonía sobre otros bien ¿ah? bien además quiere compartir algo algo que quiera decir bueno acá está lo que les decía de lo que dijo Alejandro de Eusta pues no es que en su libro la cultura peruana él decía pues que influencia podrán tener sobre esos seres que solo poseen forma humana las escuelas primarias más elementales o sea mira qué influencia pueden tener sobre esos seres que solo poseen la forma humana ¿no? las escuelas las escuelas fundamentales elementales o sea están diciendo por mucho van a estudiar ¿para qué los matriculan? ¿para qué lo hacen estudiar a los a los indios ¿no? ¿para qué? o de la selva porque ¿qué influencia podrán tener sobre esos seres que solo poseen la forma humana las escuelas primarias más elementales ¿no? ¿para qué aprender a leer escribir y contar la geografía y la historia y tantas otras cosas los que no saben vivir como personas ¿sí? o sea ¿hasta dónde llega la marginación? ¿no? los que no han llegado a establecer una diferencia profunda con los animales o sea él los compara a todas esas personas como animales ¿no? ni tener ese sentimiento de dignidad humana principio de toda cultura o sea no tenían eh eh lo lo pone escasos de un sentimiento de dignidad humana lo pone como seres insignificantes ¿no? es una es un desastre todo lo que había dicho Alejandro Deustra ¿no? el indio vive sin interés alguno bajo el imperio exclusivo de las necesidades materiales que satisfacen como bestia o sea comer dormir o sea todas esas esas cosas necesidades lo hace como cualquier persona como bestias como animales como con la mano ¿no? este hacen las cosas no sé son cochinos no se bañan ¿no? dice que son sus únicos modelos y peor que las bestias cuando las exaltaciones del alcohol avivan la calidad y sus instintos de disciplina ¿no? y de el isma ahora mira lo que dice el Perú debe su desgracia a la raza indígena ¿no? el Perú debe su desgracia a la raza indígena o sea que el Perú estaba mal está mal ahora por la raza indígena no me venga pues ¿no? el indio no es ni puede ser sino una máquina o sea este señor estaba hablando pues no sé pues ¿no? por herida un un marginado cien por ciento ¿no? a ver ¿qué piensan ustedes lo que lo que era dicho? a ver uno o dos nomás digamos ¿ah? vamos levanten la mano nada bien Wendy Briones Elena García Daisy Mozambique ¿no está lindo? no me entiendo ¿ah? ¿Nata García Morro a hablar? no ¿dónde se Juliana? ¿Toliero? 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 Blanca Chely Buenas noches a ver dime Claudia ya sobre lo que dijo profesor debemos comer más de lo que tenemos en nuestro país ¿no? y sentir más orgullosos ¿no? porque en otros países admiren al Perú ¿no? la comida típica del Perú es más caro ¿no? en otros países tanto suros ¿cómo se llama? de comida de lo que experimenta ¿no? en Perú de los polos ¿no? ¿no? ¿profe? ¿no? 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 bueno yo tengo amigos de otros países y siempre me preguntan sobre este sobre Perú ¿no? yo tengo amigos que conocí así por chat de la India de Dubai ¿no? ellos me dicen me dijeron cuando vinieron de Qatar eso de lo del fútbol me dijo ¿no? ah sí que ustedes son bien cariñosos amorosos ¿no? o sea y se siente chispa su alegría de ustedes ¿no? y así tanto el hombre con la mujer son así ¿no? ah sí le digo sí ajá como también es conocido de otros países ¿no? de Europa también ajá y así o sea admiran bastante pero ¿no? sí pues sí lo ven como inversión también otra vez ajá y que nosotros debemos de cuidar eso ¿no? cambiar como personas ¿no? o sea bueno también todos debemos de cambiar ¿no? para que sea un buen país ¿no? un buen país de las cuales este sea mejor ¿no? que no haya delincuencia tener más seguridad ajá este gracias gracias hasta la década de 60 ya se pensaba se creía que la política educativa era homogenizar el castellano ¿no? y eso la década de la década de 60 desde 1532 ¿no? que llegaron los españoles y trataron hicieron hicieron todo lo posible por desaparecer las etnias del Perú ¿no? este acabar con el quechua el aymará todos todos los los distintos de esos esos idiomas y gracias a que peruanos valientes indígenas valientes que han sabido preservar esa lengua si no yo hubiera muerto ¿no? entonces como le digo ¿no? en la época de 70 ya la revolución peruana de Jón de la Cuevarado se inician pues los cambios para unir al Perú ¿ya? hasta hasta ahora yo digo estaban 50 años 52 años ¿no? y este sigue todavía desunido culturalmente ¿ya? él había hecho una política nacional de educación divina eso es verdad en la Universidad Nacional de la Cantuta enseñan a los profesores bilingües para que enseñen a sus pueblos en su propio idioma esta educación bilingüe es en todo en todos los idiomas ¿ya? en toda la lengua del idioma para y ahí pues lo estudian para poder dar a conocer las cosas del Perú las cosas que se enseñan ¿no? las cosas de la vida en su mismo idioma gente que muchas veces es de los lugares de ahí ¿no? y que aprenden para darlos a conocer a toda la 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 el conjunto de habitantes pues de esa de esa etnia ¿no? entonces esto con esto ha tratado de superar pues las condiciones de marginación de la sociedad porque la economía eh eliminar la los mecanismos de dependencia ¿verdad? Te lo agarro así como la necesidad de propiciar una interpretación crítica ¿no? eh este lo que lo que sí la 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 política nacional de educación bilingüe no incluye el concepto de interculturalidad de manera expresa ¿ya? pero sí su contenido este evidenciaba pues dicha preocupación ¿ya? este quizás antes en la época setenta no se hablaba pensaban de que no era no era necesario que los 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 peruanos hablaran el este el la interculturalidad pero este o o o trataran de hacer interculturalidad pero vemos pues de que este es necesario necesario de que se retome esa política y lo puedan hacer bien ¿no? eh si bien el el la política nacional de educación bilingüe eh se ha dejado de lado porque no es una necesidad eh primordial pero eso para para los gobiernos que han que han estado pasando eh por el Perú y que han estado haciendo su política que ellos han creído ¿no? dejando de lado pues la interculturalidad de los peruanos ¿no? y eso es un problema grave ahora la interculturalidad eh este hay una 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 verdad ¿no? que tiene que ver con la globalización ¿ya? eh la con la globalización eh ha hecho pues que veamos el mundo como una infinidad de culturas ¿ya? eh la televisión también el internet todo todo lo que implica la globalización eh este hay infinidad de culturas el Perú no es el país que tiene más culturas por si acaso ya no es el más el país que tiene mayor etnias culturales no 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 creo que estará en el puerto sesenta setenta ¿no? entonces ahí eh pero si es un país multilingüe ¿no? y para nosotros es una una barbaridad lo que nos ocurre es otro país que tiene más ¿no? y este yo le digo a mí a mí a mí particularmente me sorprende ver cómo estos países sobre todo los europeos han podido manejar esa interculturalidad que no se siente una división entre sus integrantes de su país sino algo cohesionado algo que nace de ellos mismos ¿no? entonces este hay que hay que hay que pensar que no es otra que la relación entre las culturas que se sustentan en el término democrático de tolerancia de respeto y convivencia armónica generando relaciones de igualdad de equidad propiciando de que haya una integración entre los miembros de esa comunidad entonces sí habría una interculturalidad pero tiene que haber una relación armónica de equidad una 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 relación de igualdad entre los integrantes de las diferentes y para eso y para eso tenemos que trabajar tenemos que hacer algo algo para poder lograr esa integración no sé eso de ahí este yo haré un proyecto ¿no? si lo aceptarán o lo aceptarán eso depende de el instituto si lo tomarán no lo tomarán si lo estudiarán porque tienen que tienen que todavía sorpresarlo y ver las posibilidades de que se puede hacer y que no se puede hacer ¿no? pero este está pues entre sus manos en las manos de los integrantes de la de la de la comunidad roquefelina ¿no? maestros eh estudiantes eh administrativos las secretarias las eh mentoras toda la comunidad ¿no? tiene que trabajar a una con ese proyecto de integración cualquiera que sea el eh lo que arroje eh este el proyecto porque si no hacemos eso todo 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 indicio toda toda cosa que se haga es solamente un saludo a la bandera ¿no? como hemos visto como hemos visto siempre en los docentes que hacen en sus actividades los aniversarios las el concurso de danzas eh o el festi danza que hacen ¿no? todas 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 eh cosas que vayan a hacer pero sin una integración sin una integración yo 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 veía en el colegio donde se me enseñaba el año pasado o antes el año pasado años 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 ¿no? eh y y siempre como me dice la señora Nancy eh que había siempre este ganaba pues la Zaya ¿no? y no era peruana pues no era peruana o sea eso pues este dice mucho de la interculturalidad peruana ¿no? ya eh este hay que comenzarse de la manera de vivir en el mundo ¿no? si vamos a desarrollar pues competencias ¿no? para poder eh comunicarnos interpersonalmente y eh eh este interpersonal y interintrapersonal nada más ¿no? porque eso pues necesita una valoración de la cultura ¿no? una valoración necesita que este nosotros podamos involucrarnos con la cultura con la cultura no mirar la cultura como algo que es de ellos y que hacer un intercambio cultural ¿no? eh a través a través de una danza o de una comida ¿no? porque no es eso la cosa es involucrarnos con la comida involucrarnos eh este desde desde que lo que siembran eh los productos involucrarnos con la ropa que usan con el tipo de vestimenta ¿ya? eh involucrarnos con todas las cosas que tienen que ver en su entorno entonces sí habrá una interculturalización y ellos también tienen que hacer lo mismo o sea todo el Perú tiene que hacer lo mismo y para eso pues es mucho el trabajo que hay que hacer hay personas que que promueven la interculturalidad pero es solamente promoverlo nomás pues no vengan acá hagan esto no acá comida no sí eso pero eso pues queda para ustedes para ellos para para su beneficio ¿no? que se lleva en la cultura de su pueblo sí pero ¿qué hay de la interculturalidad? una cosa es intercambio cultural una cosa interculturalidad es tiene que ver mucho más el 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 simple hecho de mirar la danza ¿no? de mirar una comida y probarla de comprar o o mirar un artefacto que lo hayan hecho con sus manos ¿no? una cerámica un tombrero un juguete no sé tiene que ver en todo el proceso para poder involucrarse con su cultura al menos eso es lo que que yo pienso ¿no? eso es lo que yo pienso porque eh de otra manera la relación intercultural no se puede entender de otra manera si no sería un intercambio cultural y que cada uno aprende lo que lo que buenamente puede ¿no? ah este yo mismo con mi cultura lo traigo acá y ¿qué cosa voy a dejar? no solamente traigo mi plata y lo como compro y me voy ¿no? ah sí es ese es lo que lo que nos va a llevar pues a poder comprender lo que pasa en el intercambio cultural ¿no? este ahora esto va el intercambio cultural de las personas que viajan al extranjero ¿no? ¿ya? la interculturalidad y la identificación intercultural acá es lo que nos toca a nosotros ¿ya? los los docentes han recibido una formación de esta visión del país y formados para transmitir información del mundo occidental y eso es lo malo ¿ya? eh cuando nosotros vemos todo lo que hemos aprendido de educación ¿ya? y vamos a vamos a vamos a ver ¿ya? ¿se acabó la clase? no todavía falta siete y cuatro cincuenta y cinco ah ya se acabó ya se acabó solamente ya chicas discúlpenme eh le voy a le voy a mandar su eh su pregunta después de la otra clase porque voy a la otra clase y yo les hago las preguntas ¿ya? ¿estamos de acuerdo? sí profesor ya ya chao nos vemos hasta 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 el otro tiempo ya chao 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 muchas gracias cuídense que Dios me la bendiga ¿no? a todas a todas bendiciones igualmente bendiciones a usted ya chao 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 Gracias.